¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Davicho Motoblog. Esta vez así como están viendo en el título del video, vamos a descubrir y ver si esta publicidad de Rappi es realmente cierta. Ya hace un par de días he estado viendo por todos lados publicidad de Rappi diciendo que puedes ganar $12,000 pesos a la quincena, o sea $6,000 pesos a la semana. Voy a trabajar durante toda una semana, aproximadamente unas 8 horas diarias, para ver si realmente lo que dice Rappi es cierto. También terminando cada día y cada jornada de trabajo, les voy a mostrar cuánto dinero me gané aproximadamente por hora trabajando en esta aplicación, así como lo que me gané en todo el día en propinas y lo que me gasté también en gasolina. Para que ustedes más o menos tengan una idea, qué es lo que se gana y cuánto es lo que tú tienes más o menos que invertir en gasolina para trabajar. Una ventaja también de esta aplicación es que puedes trabajar cualquier día de la semana y desconectarte cuando quieras. Yo por ejemplo tengo aproximadamente 8 meses que no me meto, si es que no son repartidores y quieren ser uno, aquí arribita les voy a dejar un enlace donde yo les enseño cómo se tiene que registrar paso a paso la aplicación para poder ser uno de ellos. Al registrarse solamente tienen que esperar unos días o a veces unas semanas para que los activen y puedan empezar a repartir comida. Por ahora en lo que estoy grabando este video, Rappi está en 9 países, los cuales se los estoy poniendo aquí en este momento. Los cuales son México, Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Así que si acabo de nombrar tu país, este video es para ti. Ahora sí, sin decir más, empecemos con el video. Un paréntesis hermanos, antes de irnos también quiero mostrarles y ofrecerles a la venta estos cascos que les estoy vendiendo de la marca Half, los cuales estoy vendiendo a un precio de $1,400 pesos. Los cuales son estos, tienen también luz LED, los cuales vas a tener que mostrar atrás. Bueno ya estamos el lunes amigos, vamos a ver la hora, son las 9.53 como pueden ver. Vamos a trabajar de 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Vamos a empezar a conectarnos. Vamos a prender la ubicación, que es lo que nos pide la aplicación. Y bueno, ya estamos conectados. Ahora sí nada más vamos a esperar aquí un ratito en lo que nos cae pedido. Estamos aquí en la parte de Polanco, para los que conozcan la Ciudad de México. Y pues nada, vamos a esperar que nos caiga el primer pedido. En cuanto nos caiga el primer pedido, les prendo la cámara y les enseño a qué hora nos cayó, porque son las 9.54. Nos pasó un minuto y ya nos cayó el primer pedido. Son dos pedidos al mismo restaurante. Como pueden ver, tengo que ir a Frutos Prohibidos de aquí de Antara. Me van a pagar $63 pesos por estos dos pedidos. Y son 4.4 kilómetros que vamos a recorrer por los dos pedidos. Así que vamos a aceptarlo y vamos a ir para allá. Vamos a poner el Maps. Y aquí como pueden ver, ya me manda la ruta. Y estamos relativamente cerca, estamos a dos kilómetros y medio. Ahí vamos a recoger los dos pedidos en esta... Y aquí como pueden ver. No sé, no sé, no sé, no sé. Y aquí como pueden ver, ya varios libros. Seguindodoes la voz. Y aquí vamos a recorrer. Y aquí vamos a hacer. Y aquí vamos a hacer nada. bueno aquí ya llegamos a la dirección así que le vamos a poner aquí y llegamos al destino y ya me dice aquí en esta parte si necesito cobrarle o si ya está pagado por tarjeta en este caso ya está pagado con tarjeta como pueden ver aquí así que nada más tengo que entregar al cliente y ya me retiro, no tengo que pedirle que pague nada ni nada, si aquí te dice cobra de 500, 400, 300 bueno pues ahí le cobras, obviamente el cliente ya sabe si tiene que pagarte o no tiene que pagarte porque ellos deciden que forma de pago quieren hacerlo bueno como pueden ver también aquí está el número de ID que es terminación 91 o 100 y es para Morris aquí en este lado me puse el número para Morris y 91 o 100 eso es lo que voy a enterar y aquí está lo que si no sale pues le mandas un mensaje por la aplicación que está en esta parte aquí en usuario, le pones mensajes y aquí le mandas un mensaje y si no también tienes la opción de llamar le pones aquí en mensajes y tienes acá arriba la opción para llamar le aprecia lo que puedes llamar y aquí te ponen un número el cual no es un número es un número como no sé cómo le podría llamar escondido o codificado no sé cómo le podría llamar pero este no es el número real solamente le puedes hablar cuando está el pedido en curso bueno eso es lo que tienen que hacer en caso si no salen o no les abre pero muchas de las veces el cliente ya está al tanto entonces en cuanto ustedes llegan muchas de las veces ya viene para afuera o está al tanto en cuanto tú le tocas el timbre ya salen o le mandas un mensajito y luego luego te contestan y ya baja ya en una cuestión donde quizás el cliente no salga y ustedes tengan rato llamando o mandando mensajes aquí en soporte le dan en soporte y aquí dice no puedo finalizar la orden y al ponerle aquí le ponen el cliente no sale y no responde y ya le ponen aquí y le ponen continuo yo no le voy a poner eso porque ya andré el pedido pero bueno eso es lo que pueden hacer en caso de que el cliente no salga y ya tengan un rato un rato te esperando afuera entonces lo que pueden hacer y lo que pasa es que el soporte se comunica con el cliente y en caso que el cliente tampoco le te contesta el soporte te liberan el pedido la mayoría de las veces o al menos a mí lo que me ha pasado es que me liberan el pedido y no me lo cobran es decir yo me lo quedo y a veces se lo regalo a una persona yo creo con necesidad en la calle o a veces también me lo he llegado a quedar ya es cuestión de ustedes y pues bueno ya acabo de finalizar el pedido así que pues me voy a mover me voy a dar una vuelta por aquí regularmente la verdad es que no se tarda mucho el pedido ya venimos a entregar otro pedido y mira quiero que vean como se ve cuando tienes que cobrar al cliente así se ve en este caso como pueden lograr a ver aquí no se si se logra enfocar tengo que cobrar 401 pesos con 80 centavos como estamos esperando al cliente y nos voy a tener que pagar esto bueno hermanos como pueden ver me decía que teníamos que cobrar 401 pesos el cliente me dio 400 y más 24 pesos o sea me dio 23 o 22 pesos de propina muchas de las veces también te los ponen en la propina en la aplicación entonces cuando te llegue el pedido ya viene la propina extra en este caso el cliente no la puso ahí entonces me la dio en efectivo no es obligación de ellos tener que dar a fuerza propina así que al menos a mi me toca mucho de que si me dan propina casi regularmente me dan si no me dan en la aplicación me dan en efectivo entonces pues pues que chido la verdad que chido que te den propinas vamos a abordarlo en la cartera y vamos a seguir con los con los pedidos algo también que tengo que contarles es que ahorita me mandaron un mensaje de Rappi y eso es lo que pasa también en la aplicación que a veces dan como promociones al meterme yo aquí que es en esta parte en la parte de mis ganancias hay una parte que se llama Rappi Recompensa yo le pongo aquí en curso y me dieron esta promoción miren hermanos son 30 pesos más por pedido es decir ya no me van a pagar 30 o 40 pesos por pedido que es lo que te paga me van a pagar 30 pesos más y aparte la propina de cliente entonces ahorita va a estar muy bueno la verdad así que pues nada vamos a aprovechar vamos a aprovechar y vamos a ver cuánto nos hacemos este día lunes bueno hermanos ustedes no saben pero como pueden ver ya son las 5.23 5.23 ya nos falta muy poquito para terminar nuestras horas de trabajo ya falta menos de media hora ahorita no saben pero me dirijo para Polanco de nuevo ahorita estoy aquí por Lomas de Chapultepec así que lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a irnos a Polanco para que nos caiga el último pedido y yo creo que va a ser el último pedido pues no creo que me dé tiempo para otro pero bueno ese último pedido se los voy a grabar no lo estuve grabando más porque la verdad iba a tardar mucho el video es una semana y grabar cada pedido que ya llevo como 13 va a ser mucho tiempo así ahora sí les sigo comentando acabo de salir ahorita de la caseta de a donde fui a entregar que era como una residencial de aquí por Chapultepec Lomas de Chapultepec y ahorita me voy para Polanco pues nada vamos como les comento vamos a esperar allá que nos caiga el último pedido ya está prendida la aplicación acabo de justo cuando empecé a grabar había finalizado el pedido y también quería comentarles algo la persona que le fue a entregar ahorita se lució con la propina me dio 90 pesos de propina me lo dio por la aplicación así que se los puedo enseñar me voy a meter aquí mis ganancias como pueden ver hasta ahorita llevo 883 pesos el día de hoy hermanos y vamos a irnos hasta el último pedido que es este a ver, a ver, a ver, a ver no, este no era era uno que se llamaba Tierra Garet es este de las 5.19 la hora es de 5.19 y ahorita son las 5.25 o sea este es el último y como pueden ver me dio 90 pesos de propina no, no puedo de llegar ahorita mecanismo todo bien es de recoger más según la vida y la ganancia es de 59 pesos prácticamente 60 pesos pues nada este va a ser el último pedido hermanos nos vamos para el busque de las palmas que está más al sur nos van a mandar más al sur nos vamos para allá media carretera no había casas a los lados y Google Maps me estaba avisando que ya había llegado a mi destino pero las casas estaban por arriba entonces ahorita chequeé Google Maps efectivamente la calle quedaba por arriba entonces ya es el busque de nuevo y pues aquí voy otra vez hermanos bueno hermanos ya es el último pedido ya vamos a entregar son las son las 6.02 minutos ya ya se acabó el el charme por el día de hoy vamos a empezar otra vez mañana martes y vamos a verle así toda la semana para ver cómo cómo nos va a ver si es cierto que se puede sacar 6.000 a la semana la verdad es que ya había trabajado en Rappi como ustedes sabrán o muchos de ustedes porque ya está en este canal y ya han visto mis videos anteriores que había sacado ya hace bastante tiempo incluso pero ya tenía un rato como pocos sabrán que no trabajaba en Rappi y ya no tenía idea si se ganaba bien si se ganaba mal ya no tenía idea por eso es que se me dio a ver vamos a ver si es cierto lo que están poniendo en publicidad a lo mejor ya están pagando más y pues hasta ahorita me está dando la sorpresa que pues va bien hasta ahorita entonces vamos a seguir viendo cómo van los demás días como sabrán ahorita es día mundial entonces también eso puede eso también puede pues ayudar un poco entonces vamos a seguir toda la semana vamos a ver cómo nos va y ustedes mismos van a ir viendo qué tan buena opción es trabajar en Rappi bueno hermanos ya acabamos ya fue todo por el día de hoy así que pues nada nos vemos mañana martes estamos el día martes ya nos conectamos llegué a las dos y media hermanos pero bueno así como prendí la aplicación me llegó un pedido que es de Sushi Central Palmas que estamos muy 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 cerquita de donde me cayó entonces pues nada vamos vamos a empezar con este día a las dos y media bueno acabamos de llegar ahí está Sushi Central bueno pues ya son las 4.21 de la tarde ya han pasado unas cuantas horas desde que me conecté aún me falta todavía 4 horas algo sí que les tengo que decir ahorita el día de martes está muy bajo los pedidos no me han caído tan consecutivos como me estaban cayendo ayer lunes que me los han mandado muy largos y tampoco han estado tan bien pagados como ayer una vez por aquí bueno ya ¿a qué vamos a entregar hermanos? me entregué a la chica me dio 30 pesos de propina en efectivo pues bueno ahorita ya me está checando en cuánta batería me queda en mi gría de 19 algo que se me olvidó comentarles es que hace ratito es que hace ratito intenté cargar mi celular porque ya tenía como como 30% o un tantos por ciento y nada más me tardé como 10 minutos pero ya estaba lejos de la casa obviamente entonces me di cuenta que mi batería mi batería por pati no cargó bien ayer eso eso yo no lo sabía pero la verdad es que se me olvidó porque hay un cargador que yo tengo que no carga muy bien y lo cargué con ese toda la noche y la verdad es que hasta parece que carga y todo porque hasta prende las luces pero no carga está muy raro la cuestión es de que ahorita me di cuenta y ya no tengo más pila en el portátil en la batería portátil y ya nada más tengo la pila de mi celular entonces con eso es la que estoy trabajando ahorita ya me chequé y ya tengo 19% de batería no creo que me vaya a alcanzar llegar hasta las 8 de la noche y en lo que llego a mi casa que está muy lejos me voy a hacer como media hora 40 minutos y eso yéndome rápido y aún así este se me va a pasar el tiempo y luego en lo que regresa pues se me va a pasar el tiempo entonces pues voy a tener que parar hasta ahorita y nada más voy a trabajar como 5 horas yo le calculo en total ahora tengo 17% así que yo creo que nada más voy a hacer el último pedido y así se carnal me cortó y este y ya hago un pedido más y yo creo que ya le paro por hoy ya como pueden ver ya mejor lo bloqueé para que no se descargue porque porque si me pone la aplicación te voy a llegar como en 15 o 19 minutos pues bueno ya acabamos de entregar acabamos de entregar 6% como pueden ver y me dice 371 pesos en 5 horas también debo de comentar que ahorita martes había mucho mucho pero mucho tráfico no sé si si era porque hubo un partido de México hubo México este hoy y a lo mejor muchas personas fueron a a verlos al Zócalo porque a veces también en el Zócalo se ponen los partidos y hay varias personas que les gusta ver ver a México jugando en bares en restaurantes no sé si eso haya influido para que haya mucho tráfico y eso me terminó también costando pero bueno como pueden ver en 5 horas 371 pesos casi con 300 pesos quizás si nos hubiéramos aventado a las 8 horas yo creo que nos podríamos hacer otros 300 pesos más ya que ahorita ya se calmó otra vez el tráfico estaríamos con unos 671 pesos quizás pegándole ahí a 700 pesos de todas maneras ayer lunes estuvo mucho mejor eso sin duda pero pues pues nada hermanos como pueden ver ya me quedé con 6% vamos a ir para la casa y ya saben que hasta el final pues les voy a mostrar cuánto más o menos gané por hora lo que gané de propinas lo que gané de promociones si es que hubo promociones y lo que gané en general así que pues nada hermanos ya nos vamos para la casa y nos vemos mañana día miércoles chao 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a entregar y pues ya nos cayó otro pedido Así que vamos a aceptarlo Vamos a ponerle a navegar Vamos para allá Vamos a entregar esta bolsa Y pues nada, ya estamos aquí esperando a que salga Ya vamos a entregar el séptimo pedido Como pueden ver Vamos a entregarle Allí por Lomas de Chacuetepec Y este pedido fue de Chedraú Hermanos, ¿qué creen? Estaba trabajando en Rappi Y me llegó un reporte Donde me dicen que no voy a poder trabajar 24 horas Como pueden ver Por, según, no entregar un pedido Lo cual es mentira He estado entregando todos los pedidos Mi intención ahorita es demostrarles cuánto se gana en Rappi Pero bueno, estas cosas Ya me había pasado una vez anteriormente Ya tiene como un año que me había pasado Y ya, amigos, también les ha pasado Donde los clientes Les ponen que no entregas el pedido Aún así se lo entregues Rappi les cree ciegamente a los clientes Aunque sean unos mentirosos Como en este caso Entonces, pues esta es la segunda vez que me pasa La verdad es que no es siempre Yo sé que Pues a ver Es un poco culpa de Rappi también Porque ¿Cómo va a creer algo Nada más así? ¿No? Y culparte sin tener la culpa, ¿no? Y ni siquiera dejarte Reclamar O ni siquiera Dejarte dar tu versión A ver si algún soporte me puede ayudar A resolver este problema Pues vamos a ver si se puede resolver Vamos a ver qué se puede hacer Y en este caso Si me deja 24 horas sin trabajar Pues No voy a poder trabajar el día de mañana Y Y pues ni modo Así va a quedar como la semana Para que ustedes vean Ahora sí Lo que es un día Real No tiene caso que yo me aviente otra semana Y trate de evitar Este tipo de cosas No lo voy a quitar No lo voy a omitir Quiero que lo vean Toda mi experiencia De toda una semana Como les comento Esto no es muy normal que te pase Pero bueno Me pasó Y no quiero omitirlo Quiero que ustedes Pues vean esto Y pues estén enterados Que también les puede pasar Les puede llegar a pasar No es muy común Como se los comento Esta es la segunda vez Que me ha pasado Y ahorita desgraciadamente Me tocó Y pues ni modo Ahora sí que Ustedes ahí lo toman en cuenta Hermanos Y pues nada Pues vamos a intentar Hablar con soporte A ver si nos pueden quitar Este castigo De 24 horas Sin poder Trabajar Y ya cuando podamos Pues ya Prendo la app Y vamos a ver Cuanto nos hacemos la semana Junto con este problema Que como les comento Son cosas que pueden pasar Bueno hermanos Ya le puse Ayuda Me aparecieron en este En este menú Por si a ustedes Les llega a pasar Bueno Pues para que lo vean en mi Yo Pues nunca lo había hecho esto Pero bueno Vamos a ver Aquí dice bloqueo de cuenta Vamos a meternos aquí Bloqueo de cuenta Tengo un bloqueo Tengo un bloqueo Por desbloqueos menores A 24 horas Deberías esperar el tiempo indicado Si el bloqueo es mayor A 24 horas Y consideras que puede Pudo haber sido un error Por favor comunita Ok Pues bueno Como lo están leyendo Mi bloqueo es de 24 horas Por lo que no me van a hacer caso Ni me van a escuchar Ni nada Si era mayor de 24 horas Si podía hacer una Pues hablar Y tratar de hacer una aclaración Pero en este caso Pues como son 24 horas No me van a hacer caso Y pues me voy a quedar Las 24 horas Sin trabajar No es de que te va a salir La semana perfecta Obviamente vas a tener Problemas como estos Vas a tener problemas De que te quedas sin pila Aún así vamos a seguir Vamos a seguir dándole Aún todavía nos falta Trabajar el día Viernes Sábado y domingo Y con esos días Pues vamos a ver Cuanto nos hacemos Así que pues nada hermanos Nos vemos Hasta que me quiten Este bloqueo Nos vemos Les quería comentar Algo que se me hace Muy importante Comentarles Algo que me ha enseñado Después de trabajar Tanto tiempo En Rafi Bueno No me lo ha enseñado Realmente Rafi Lo lo he enseñado yo mismo Y es No tomarte las cosas Muy dramáticas Y tampoco muy intensas Es decir Ahorita me podría haber enojado Me podría haber tomado muy mal Muchas de las veces Rafi fue La razón de mis enojos De mis frustraciones La verdad Porque hay cositas Que a veces te enoja Como esto De que Sientes Que no es justo Y es real No es justo Pero bueno Yo como les comento No se lo tomen así Si les dejan 24 horas Sin trabajar Bueno no se puede hacer nada No se va a ganar nada Con quejarse No se va a ganar nada Con llorar No se va a ganar nada Con enojarse Ni ponerse a aventar Ya saben A medio mundo Y estar todo irritado Hay que tomarlo De la manera como es Las cosas son como son Y no se pueden hacer nada Es injusto Si Pero puedo hacer algo No Entonces Yo lo que les recomiendo Cuando se vayan a meter a Rafi Van a pasar cositas De vez en cuando No es siempre hermanos Pero si van a llegar A pasar cositas Que les van a llegar a molestar Así como todo Así que Pues es lo que les podría recomendar hermanos No se lo tomen Tan a pecho Si les llega a pasar Y recuerden también esto De que si se gana muy bien Si se gana bien Pero como les digo Rafi es Un trabajo Para un rato Es para un año Para dos años Quizás para tres años Pero Teniendo En mente Algo más Un negocio Teniendo en mente Otro proyecto Jueves Día 4 Bueno Pues ya Entregamos El primer Perdido No me gusta trabajar mucho de noche Pero no me dejó otra la aplicación Que tener que conectarme En la noche Entonces Ahorita Son las 7.50 Ya no les grabé Pero ya hice un pedido Fue un poco largo el pedido Y en cuanto lo finalicé Y me dirigía para Polanco Que es a donde me gusta ponerme Me llegó Otros dos pedidos Que era de Papá Jones Y de la Chiripa taquería Así que Les vamos a entregarlos Estos dos pedidos Están bien pagados Como pueden ver Son de 113 pesos Así que creo que está bien Están bien pagados El anterior fue de Sesenta y tantos pesos Algo así Al final se los mostraré Pero pues nada hermanos Vamos a trabajar Y vamos a ver Cuanto nos podemos hacer En estas pocas horas Que por el bloqueo No pude trabajar todo el día No pude trabajar todo el día Bueno hermanos Ya son las 11 y media Como les comenté Había iniciado Trabajar a las 7 Tenía pensado Trabajar de 7 a 12 Para mínimo hacer algo Ya que como saben Pues Rapi no me dejó Trabajar Todo el día Pero bueno hermanos Ya son las 11 y media Y vamos a ir por Uno de los casi últimos pedidos Que es la Pantera Fresca No sé si este vaya a ser El último pedido O nos vaya a alcanzar otro Ya que como están viendo Son las 11 y media Y ya nada más Tenemos media hora Así que Pues vamos a ver Vamos a ver hermanos Pues bueno mis hermanos Llegamos a la conclusión De este día Son las 11.55 Acabamos de entregar Así que lo voy a poner aquí Entregado Y pues bueno Ahora si les voy a enseñar Las ganancias de hoy Que fueron de 400 pesos 400 pesos en la aplicación Bueno 399 Lo que son Aproximadamente 20 dólares Y propinas en efectivo Me dieron En total Yo le calculo Como unos 100 pesos En efectivo esta vez Son como 500 pesos Nos hicimos En 5 horas Porque empezamos Desde las 7 Así que nos vemos Hasta mañana viernes Y pues vamos bien Vamos bien Vamos a ver Cuanto nos hacemos Terminando la semana A ver cuánto dinero Nos hacemos en rap Vamos a ver Vamos a ver Pues bueno Acabamos de entregar El último pedido De la noche Me quedé Hasta las 9 Se supone que tenía Que quedarme Hasta las 8 Pero me quedé Una hora más Porque llegué A las 12 y media De la tarde Y yo a empezar A trabajar Y aparte Cancelé un pedido Lo cual Rápido me quitó Media hora Entonces bueno Eso ya es por mí Ahora si que por Por no querer Hacer ese pedido Me lo gané Por eso mismo Le puse una hora más Y son las 9 De la noche Para hacer exactamente Las 8 horas trabajando El día viernes También le voy a comentarles Que ahorita hubo Mucho, mucho, mucho Tráfico La verdad Estuvo medio Bajo las ganancias Tomando en cuenta De que me hice Las 8 horas Y también tomando en cuenta De que es viernes Y pues nada más Quedaría Sábado y domingo Como les había comentado Los sábados y los domingos Son los días Donde más se ganan Domingo Siendo el más alto De todos En domingo Te dan muchas promociones Hay mucho menos tráfico Por lo que Bueno Juntando esas dos cosas De que llegas mucho más rápido A los domicilios Y todavía Sumándole a que te dan Muchas promociones Y te pagan más Eso hace que los domingos Sean los mejores días Para repartir Y pues nada hermanos Así que ya se acabó Este día viernes No voy a grabarles Tanto como al principio Porque Como vieron El lunes Y el martes Me hice Muchos muchos minutos Enseñándoles Y también Hablándoles también De otras cosas Como que hacer Si un cliente No sale a tiempo Y ese tipo de cosas Que se hizo muy largo El video Por lo que decidí Hacerlo mucho más corto Estos días Así que Viernes, sábado, domingo Van a ser mucho más cortos Para que puedan ir más al grano Ya que ya las cosas Más interesantes Que tenía que decir Ya las dije el lunes Y el martes Así que pues nada Hermanos Ya nos vamos para la casa Y nos vemos mañana Bueno hermanos Ya no les grabé Desde que empecé a trabajar Empecé a trabajar A las 4 de la tarde Salí bien tarde esta vez Porque jugaba México Y la verdad es que Tenía muchas ganas De ver el partido Al final perdimos 2-0 contra Argentina Pero bueno Ya me di el gustito Y decidí trabajar De 4 a las 12 de la noche Ahorita he tenido Como que no he estado Muy enrachado Últimamente Estos días Si me han caído Ahora si que Un pedido tras otro Pero me han caído Pedidos muy largos De distancia Con clientes muy Difíciles Y pues Ahorita seguimos trabajando Ahorita me Me tocó ir aquí A KPC Pues nada hermanos Yo creo que este va a ser De los sábados más bajos Que he tenido Hasta ahorita No sé exactamente Cuánto llevo Pero llevo Unos 350 Aproximadamente En 6 horas Unos 350 Caja montagla Última El soporte me tuvo que quitar De desactivar dos horas Son las diez y media Como ustedes vieron yo me dirigía Hacia un restaurante Que estaba ahí por Molinito Al momento de llegar el restaurante Ya no estaba entregando los pedidos Entonces Me dijo la persona que ya habían cerrado Y que ya no estaban entregando ningún pedido Entonces en ese momento yo me dirigí a la parte Soporte y le puse Que no me pudiera entregar el pedido Que el restaurante no me entregaba Entonces me dice la aplicación que me esperara diez minutos Para que cuando se acabaran esos diez minutos Yo ahí podía poner apenas Un mensaje para soporte La cuestión es que la zona ahí a donde estaba Que se llama Molinito Es una zona que está muy oscura a esa hora Ya es una zona que conozco Que no tengo ningún problema Pero la verdad es que si yo prefiero Quedarme ahí o no quedarme ahí Prefiero moverme a ese lugar Porque es una zona que está muy oscura En esa zona que está todo oscuro Todo cerrado alrededor Yo con mi celular aquí en el soporte Con mi GoPro Con mi moto Con mi cartera llena de dinero Pues no era una buena opción Quedarme ahí diez minutos Esperar hasta que pudiera mandar un mensaje al soporte Entonces me moví de ahí Al momento yo de moverme ahí Y ya dirigirme hacia otro lugar Un poco más iluminado Me manda soporte Y me dice que no Que no puede ellos Que ellos no me pueden Que ellos no me pueden quitar esa orden Sin que me afecte Es decir Me tenían que liberar Y afectarme dos horas Ahora sí que otra vez hermanos Otra vez Sin deberla ni temerla Me tocó un castigo Otra vez me faltó tiempo Para poder llegar a esa A esa hora que les había dicho Que yo quería llegar Que eran las doce de la noche Como les digo Esto es rapi hermanos Esto es rapi Estas cosas son las que te hacen Que no puedas ganar a veces dinero No tanto que no ganes bien en los pedidos Sino que siempre pasan Estas tipos de cosas Que te bloquean por todo Que te dejan un día sin trabajar Que te dejan una hora sin trabajar Que se te dejan dos horas sin trabajar Entonces pues nada hermanos Así que vamos a tener que irnos a la casa También debo de comentarles hermanos Que yo ahorita estoy trabajando En el nivel de bronce En este nivel Tienes Mucho menos atención de soporte Se tardan mucho más en atenderte Te mandan pedidos Más largos Y más feos Que nadie quiere Al igual que Te mandan pedidos Con menos propina Propina en la aplicación Y te mandan pedidos Menos pagados Bueno eso también En cierta forma cuenta bastante En cuanto vas a llegar a ganar Así que si ustedes van llegando Entrando a este A este trabajo que es Rappi Ustedes más o menos van a tener Estas ganancias que yo estoy teniendo Si ustedes suben de nivel Que ahorita mismo se los voy a mostrar Bueno hay tres niveles que son los como los básicos Hay uno más que es cuando ya estás muy 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 mal Que no entrega los pedidos Que te los robas Cosas así Y está en estado alerta Y esa En ese nivel Estás para que te quiten la cuenta O sea para que te la suspendan Definitivamente Pero lo normal es estar en bronce Como les comento Te mandan pedidos Con menos ganancia Y todo esto Cuando tú subes a plata Te mandan pedidos todavía Un poquito mejor Y cuando subes a diamante Te mandan pedidos todavía Mucho mejor Yo estaba en diamante Pero bajé a bronce Porque dejé de trabajar Como ocho meses Y cuando me volví a conectar Pues ya estaba en bronce Entonces pues eso también va a tener Todo que ver hermanos Como ustedes le trabajen Si podrían llegar a ganar seis mil pesos Si podrían Pero tendrían que estar en estado diamante Ahora yo les podría enseñar otro video Después De cuánto se gana O si se puede llegar a esa meta En el estado de diamante Pero para eso tendrían que esperarme Unas cuantas semanas O quizás un mes Un mes y medio Para yo poder en ese tiempo Poder subir de nivel Y estar trabajándole Aunque yo ya no me dedico a esto Como les comento Yo no me dedico a repartirse Si estuve trabajando toda esta semana Es para hacer el video Porque yo ya no me dedico a rapi Así que pues nada hermanos Esto le va a ser mucho más difícil Poder llegar a esa meta Pero bueno Pues ni modo hermanos Solamente nos queda un día Que es el día de mañana Y vamos a ver cuánto se puede ganar Trabajando el domingo Y ahora si vamos a hacer la suma de todo Cuánto nos sacamos En nivel bronce Que como les comento Es el primer nivel Y es el nivel que ustedes entrarían Al empezar a trabajar en rapi Es más o menos Lo que ustedes podrían estar generando Bueno mis hermanos Ya empezamos otro día más Ya es el último día Hoy nos conectamos a las dos y media Así que vamos a terminar A las ocho y media de la noche Pero ya que el día de ayer Como vieron Me desconectaron Unas horas Y no pude completarlas Así que le voy a aumentar Esas dos horas Para que terminemos A las diez y media Entonces vamos a trabajar Diez horas Esta vez Y vamos a ver cuánto nos generamos Terminando la semana Pues vale hermanos Ya son las doce de la noche Del domingo Como les comenté Les dije que iba a trabajar Hasta las diez de la noche Pero tuve que pararme Aproximadamente Una hora y media Porque Estaba lloviendo muy fuerte Y no traigo equipo Para Para taparme No traigo interneable No tengo nada Como les comenté Ya no Ya no trabajaba yo en rapi Entonces No tengo muchas de las cosas Ni estoy tan bien preparado Y ya cuando terminó la lluvia Pues ya empecé otra vez a trabajar Así que Por eso tuve que terminar Hasta las doce La mayoría de las tiendas Obviamente cierran Máximo a las doce Quizás Haya alguna Que cierre a la una De la madrugada Pero ya es muy mínima Muy, muy mínima Y no sé La verdad Si caiga otro pedido Ahorita voy a estar conectado En lo que voy para mi casa Y voy a estar yéndome Pues lento Para Ojalá me pueda Caer un último pedido Porque la idea era Trabajar hasta las doce y media Así que Pues Me voy a ir lento Ya son las doce Y Ya son las doce y media Y ya son las doce y media Revención Revención Any displays ¡Gracias!